Cómo ser el Partido Obrero, el PTS, el Izquierdo Socialista. La lista está conformada por nosotros tres, tenemos diferentes agrupaciones. Y lo que proponemos principalmente, o lo que buscamos hacer con nuestra lista, es una lista que realmente se identifique por los trabajadores. Una lista conformada por trabajadores que se organizan de manera independiente, conformando una alternativa propia que, con vísperas, con una búsqueda de llegar al Congreso y al Consejo Deliberante también acá en el distrito, con una representación que no tenga que ver con las políticas devaluacionistas, decimos nosotros, del resto de los partidos. Principalmente con el planteo de que nosotros vivimos en una sociedad capitalista, es cierto, somos de izquierda, entonces buscamos hacer una cuña, meternos adentro del Congreso y desde este espacio nosotros poder plantear las problemáticas que tenemos a diario y realmente defendernos entre nosotros, cosa que el resto de los partidos no nos defienden. Tanto sea el peronismo, el radicalismo, los diferentes frentes que se van conformando para las medidas, para diferentes elecciones, ya pasó en el 2011, pasa de nuevo ahora. Nosotros nos conformamos cada vez con más fuerza por este sentido. Apenas comienza el LASPASO en el 2011, nosotros nos vemos con la necesidad de poder conformar un frente porque nosotros decimos que este LASPASO es una cuestión proscriptiva directamente porque hace que los partidos más pequeños queden por fuera y no pueda ser realmente una alternativa política para los ciudadanos en su conjunto. Entonces nosotros decimos, bueno, el Frente Izquierda y los Trabajadores se conforman con este fin, con acuerdos, obviamente somos tres partidos diferentes, tenemos pequeñas diferencias, pero sí empujando muy fuerte y en conjunto para poder identificarnos, para que los trabajadores podamos tener un espacio de representatividad que realmente es algo posible y hoy, a diferencia del 2011, se ve también como una alternativa concreta. Hoy el voto al Frente Izquierda no es un voto de, bueno, no sé a quién votar, no me gusta ni el oficialismo ni me gusta la oposición, voto a la izquierda, sino que es un voto decidido y eso se ve muy claramente en lo que fue el millón de votos en las elecciones del Las Pazos y también en las elecciones de Salta del 1 de octubre, donde fuimos la primera fuerza en Salta Capital. Ahora vamos a seguir detallando mientras le damos el lugar a Gustavo Aguilera.